Bienvenidos a otro tutorial de Trazab. ¿Cómo realizar una plantilla personalizada con la configuración más usada en AutoCAD? Cuando comenzamos a crear un proyecto o dibujo en AutoCAD, tenemos que ir incorporando siempre la misma información. Nombres de capas, bloques, tipos de líneas, formatos de textos, estilos de cotas, configuración de presentaciones, archivos de plumillas, etc. Nos resulta tedioso hacerlo cada vez que dibujamos. Por cierto, AutoCAD tiene lo que se llaman plantillas de dibujo. Es decir, que en vez de comenzar un dibujo desde cero y luego ir incorporando toda la información, tenemos ya toda la configuración creada con los elementos que necesitamos y solamente nos concentramos en el proyecto. Les mostraré el procedimiento para crearlas. Lo primero que debemos hacer es abrir un archivo que tenga la mayor información que utilizaremos comúnmente. Por ejemplo, capas, bloques, estilos, etc. Luego debemos borrar toda la información que aparece en la pantalla. Por último, debemos guardar nuestro proyecto con el formato DWT. Para ello vamos a guardar como... Aquí debajo tenemos el tipo de archivo a guardar. Desplegamos esta ficha y vamos a archivo de plantilla de dibujo AutoCAD DWT. El programa nos redirecciona a la ubicación donde se guardan las plantillas para que trabaje con AutoCAD. Bueno, le damos un nombre, plantilla de dibujo, y damos guardar. Aquí podríamos dar una descripción de la plantilla guardada. Damos a aceptar, y bueno, y al abrir un dibujo nuevo, nos abre la carpeta donde nosotros habíamos guardado la plantilla. Seleccionamos la plantilla que acabamos de guardar, damos a abrir. Y aquí estará toda la información de nuestro dibujo. Lo único que no tenemos es el dibujo en sí, que eso es lo que vamos a proyectar o a dibujar. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video.